Además, vamos a ver, antojarlos, llevarles recetas diferentes, que ustedes digan, wow, eso se come en nuestro país. Pues vamos a empezar justamente con una visita en Pérez Celedón, en la casa de Doña Cris, que promete que nos va a hacer agua a la boca. Vean, Doña Cris es experta en mamones, ¿verdad? Ustedes han visto que el mamón tiene así los pelos para todo lado. Así ando yo, ahí me estoy viendo en el monitor este pelo, ¿verdad? Entonces, yo hoy así me disfracé de mamón chino, ¿verdad? Solo me faltó el color. Peinado mamón chino, señor. Peinado mamón chino, ya lo bautizamos aquí en Informe 11, porque sí, resulta que Doña Cris es una experta. Dicen que ella va más allá de lo que nosotros conocemos como el famosísimo mamón chino, así que le fuimos a tocar la puerta a ver si nos enseña. No, y dice Felipe, ¿qué se hace? Unas recetas que son de chuparse los dedos, ¿verdad? Y uno dice, qué raro, a veces a mí está como que me cuesta, vamos a ver, uno lo pela y uno lo va como comiendo, pero se viene como todo y cáscara de... Pues, ¿usted se imagina por eso? ¿Qué difícil? ¿Qué será? Sí, 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 es complicadísimo, pero vamos a preguntarle a la experta. Bueno, que Doña Cris nos cuente. Cuando de mamones se trata, Doña Cris es la experta. Aquí en Quemado de Cajón son muy populares los mamones, pero si ustedes creen que solamente es esto, pues están equivocados. Les voy a demostrar 12 formas de cómo preparar un mamón. Ahora sí, ya tenemos el mamón aquí, pero no solamente el mamón. Ay, amigos, podemos hacer ceviches de mamón, burritos de mamón, imagínense ustedes, también tenemos pinchos de mamón. Y lo que todo el mundo hace, coge, pela el mamón y bota la semilla. No, 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 no. La semilla también se come. Y yo les voy a demostrar cómo hago yo la semilla del mamón. Gracias a los palos de mamón que tiene en casa, busco formas diferentes de comerlo. Para algunas recetas vamos a necesitar una chuletita de mamón. Y para otras simplemente necesitamos el mamón así. En la búsqueda de sabores y en la búsqueda de diferentes platillos, encontramos el poder hacer un burrito de mamón. Entonces, al cual yo le llamo el burrito mamón. Delicioso. Pero si piensa que la creatividad queda ahí, están equivocados. Los pinchos simplemente se cocinan en almíbar, se le ponen algunas recetas de la casa. Y eso hace que el sabor del mamón sepa a carne y no a mamón. Alguien tiene que hacer el trabajo difícil y me va a tocar a mí. Así que voy a probarlo a ver si es cierto que sabe a carne. ¿Con semilla o sin semilla? Con semilla, todo es comible. Y si usted no me dice que es mamón, no le creo porque literalmente sabe... A carne. A carne. Esta es una receta de la casa. Fue inventada por mí. Esto es mermelada de mamón. Esto es conserva de mamón. Como en Semana Santa, pues ahora en este tiempo hacemos la conserva de mamón. Pero en el mamón o rambután, como se le conoce, todo es ideal para una receta. Nadie se queda sin probar. A los amantes del ácido tenemos el ceviche de mamón. Una fruta muy manipulable que se puede tomar o comer de muchas formas. La gente viene y dice, me como el mamón y boto la semilla. No, 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 no. Aquí no se bota nada. La semilla también se puede utilizar. Resulta que estas las hacemos con azúcar. Y esta otra, así simplecita como es. ¿La puedes probar? ¿Qué después de? De que tú haces eso. ¿Y las botas? ¿De todas las chupadas que le di? De todas las chupadas. No, 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 no. Esa ya está chupada. No, esa está chupada. Esa no. Después de que yo le saco la chuletita, la chupada no. Ay, si la chupada también. No. Esta para Luzania y para Ginés, para que se la compartan. Esa para que se la compartan ella porque esta chupada no me gusta. La semilla del mamón no se bota. La semilla del mamón es el 50% de que la gente bota y yo no lo boto. Yo lo proceso y lo hago en semilla mamón garapiñada. A ver a qué sabe. ¿A semilla de marañón? Sabe, semilla de marañón con un toque de semilla de maní. En mermelada, en conserva, en pinchos, en cóctel, en ceviche, sus semillas tostadas y garapiñadas y hasta una bebida de mamón son las formas en las que esta dama prepara este fruto. Sin duda, Doña Cris es experta en inventar y crear nuevas recetas. No, 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 no. Gracias por ver el video.